De nuevo, un aplauso, Colesiata Tessa. Como se barran, no hay, como se barran, no hay. De los indios donde le echen, van a busan de cantos, ayer. Ay, a busan de cantos, ayer. Ay, alala, ay, alala, ay, alala. Ay, alala, 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 ay, alala, ay, alala. Ay, alala, ay, alala. Ay, alala, ay, alala, ay, alala. Ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay, alala. ¡Ay, guapo! ¡Nenante con teleteros, cantante, mandaron dale! ¡Para si me pedís y lloro, mandaron con dale! ¡Aleloya, ayero, ayero, ayero! ¡Ay, guapo! ¡Ay, guapo! ¡Aleloya, ayero, 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 ayero! ¡Ven, guapo! ¡Ven, guapo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!